Música Ya ustedes durante el recorrido de semana han estudiado con tiempo suficiente la Parachá Sabemos que este Parachá de Chela Lejá nos habla de una historia que es muy interesante La conocemos, la hemos escuchado en muchas ocasiones Estuve como siempre ustedes saben revisando mis notas que vamos llevando en el cuaderno de Israel Casa Integral En el cuaderno de Israel Casa Integral que muchos hermanos me dicen Pastor una copiecita del cuaderno de Israel Casa Integral con mucho gusto Y revisando notas voy a mencionar ligeramente lo que ya hemos estudiado en los años anteriores De acuerdo, hablamos de como Oseas, se acuerdan quien es Oseas ¿Quién? Oseas, ¿quién es Oseas? Josué, su nombre original Josué, hijo de Num y como es Moché quien le cambia el nombre a Jehoshua De acuerdo, Oseas significa salvación pero Josué significa Jehoshua salva De acuerdo, hablamos acerca de la misión a la tierra prometida Hablamos todo lo que tiene que ver con el proceso del envío de los ¿Qué? ¿Qué enviamos? Entonces la palabra nos dice espías Y nosotros nos hemos definido como Exploradores o como Deme otra palabra Bueno eran líderes, todos quienes fueron eran los líderes, los doce líderes Pero en hebreo hay una palabra que se llama Bolleturi Y esa palabra viene a traernos la terminación tur Y de la terminación tur viene la expresión Turismo Correcto, muy bien Entonces estos espías Más que un espía Porque atención La definición de espía En el término Que conocemos la expresión espía Hace referencia a una persona Que va a otro lugar Con el propósito de qué? De espiar Con el propósito de mirar Con el propósito de revisar Cuáles son las acciones Que otro equipo Otra entidad Otra nación Esté haciendo en contra de Normalmente con la intención De mirar lo malo Que esté ocurriendo en otro lugar Todo lo perverso Que otro lugar Esté haciendo contra mí Por eso Las agencias internacionales De seguridad Como la CIA Pues envían O tienen Hombres en todas partes del mundo Usted sabe que la CIA Tiene agentes en cualquier lugar del mundo Que son personas naturales Común y corriente Y su única función Es ver Y escuchar Todo lo que en algún gobierno Se esté preparando Contra una nación Hace unos recientes días Pocos días En la guerra Israel-Gaza Israel-Jamás En Gaza Ustedes vieron que ocurrió Un asunto Extremadamente importante Muy interesante Se recuperaron O se rescataron Mejor a cuatro De los Este Secuestrados Y cuando usted se pregunta Cómo ocurrió Esa operación Extraordinaria Del ejército Israelí La respuesta es ¿Cuál? Los espías De la ¿Cómo se llama? La central de inteligencia De Israel El Mozart Oiga pero Pero te acuerdas No sé qué significa eso Pero Bueno acuérdense Por Hermosa El Mozart Es el grupo de inteligencia De los De Israel Perdón Y usted sabe que el Mozart Es uno de los Equipos de inteligencia Más poderosos Que el mundo tiene Es decir Los agentes Espías Más impresionantes Que el mundo tiene Están en el equipo Del Mozart De Israel El Mozart Sus agentes Fueron a Gaza Se infiltraron En todo el territorio De la franja de Gaza Durante el tiempo Que ha ocurrido Todo este evento Y en este mismo instante Están allí Y lograron ubicar Y han logrado ubicar Las casas De los dirigentes Los armamentos Los depósitos De armas Los túneles Los bocatúnel Las entradas Las dimensiones De todo esto Lo que el ejército Israel ha hecho Es impresionante Nosotros tal vez No alcanzamos A dimensionar El operativo Logístico Que Israel Ha desarrollado Pero cuando vi Las noticias Del rescate De estos cuatro Jóvenes O estas cuatro Personas Perdón Me llamó Poderosamente La atención Porque todo Fue por resultado De espías Que lograron Establecer Con absoluta Veracidad El lugar Y el número Exacto De secuestrados En ese sitio Se hace la operación Y la operación Fue 100% Concreta Estricta Llegaron al punto Y tuvieron que enfrentar Barreras impresionantes Dinamitas Bombas Ataques Con misiles Etcétera Ya lo tenían Todo preparado De cómo llegar Hasta el sitio Pero miren Lo interesante Estábamos compartiendo Con los varones Y perdónenme Que me extiendo Un poquito En el tema Porque es sobre Lo que vamos a hablar Ahora justamente El director O el director No El líder Del grupo Operativo Uniformado Que entró Dirigiendo Toda esta acción Ese líder Estaba al frente Si ustedes vieron Las noticias En televisión Su cámara corporal Va mostrando Cómo él va dirigiendo A sus hombres Y les va hablando Y se va comunicando Y les dice Importante Cubran la parte lateral Derecha Vamos Entremos por tal parte La ventana tal Y él les va narrando Todo Hasta que llegan Al sitio Y encuentran A los jóvenes Allí postrados En el piso Se lanzan Sobre ellos Los cubren Y les dice Somos el ejército De Israel Están ustedes a salvo Están protegidos No teman Somos el ejército De Israel Pero en ese momento Una bala Traicionera Le quitó la vida Al líder Del ejército De Israel Dio su vida Por estos jóvenes Y estábamos definiendo En la reunión De varones Que es un líder Un líder Es esa persona Táctica Esa persona Que tiene La disciplina La dirección La capacidad El conocimiento La habilidad El ir hacia adelante Pero que a su vez Está dispuesto A entregar Su vida Por los demás Y fue lo que cumplió Este militar Finalmente La operación Como tal Quedó marcada En la historia Con el nombre De este oficial Que entregó su vida Por estos jóvenes He mencionado Esta historia ¿Por qué? Porque nuestro paracha Nos habla de cómo En el tiempo Del pueblo De Israel Saliendo de su condición De esclavitud Vienen de una promesa Entregada A nuestro padre Abraham Isaac Jacob Y ahora Esa promesa Está viva Ustedes van a salir Hacia una tierra De promesa Todos sabemos Que cuando hemos venido Al conocimiento De la palabra En nuestra Kadosh Torá Hemos venido A la tierra prometida Amén Y venir a la tierra Prometida Significa establecer Un principio En el que tenemos Leche y miel Leche y miel No estamos hablando Literalmente De la leche Y la miel Significa la provisión El alimento El consumo La salud Todo lo que esto Significa Sin embargo El pueblo de Israel Dígalo conmigo El pueblo que se queja Es un pueblo Que no le cree A Donay ¿Alguien aquí Se queja? ¿Alguien diga? ¡Ay! ¡Ay! Dicen en Costa Rica A todos ¡Ay! ¡Ya hay! No pero no es Uno creo que sea Una queja ¿Verdad? Es una exclamación ¡Ay! Pero sin embargo Todos nosotros Nos quejamos Saben a nosotros Nada nos parece Todo nos molesta Todo nos incomoda Con nada Estamos de acuerdo No me parece esto No me parece Lo que el pastor dijo No me parece Lo que la pastora dice No estoy de acuerdo Nosotros nos quejamos Todo el tiempo Dígalo conmigo Nosotros somos israelitas El pueblo de Israel Se empezó a quejar Y le decían a Moshe ¿Cómo es que nosotros Vamos a pasar Al otro lado Y vamos a ir A una tierra prometida Donde no sabemos Qué es lo que hay allá Donde no sabemos Quién nos espera Donde no sabemos Con qué nos vamos A encontrar ¿Cómo tú crees Moshe Que vamos a llevar A nuestra gente A ese lugar? ¿Acaso se olvidaron El pueblo de Israel De todas las bendiciones Que el Padre Les había entregado Cuando con mano fuerte Y brazo extendido Los tomó de la esclavitud Y los sacó Fuera de esa condición De Egipto? Nosotros somos De mente corta Y se nos olvida Bueno hay cosas Que se nos olvidan Y hay cosas Que no se nos olvidan Por eso las mujeres Son histéricas Perdón Históricas Porque ellas recuerdan Hasta el último detalle Dice bueno Este tema No lo volvemos a tocar Este tema Queda olvidado Y se terminó No hablaremos más De esto Pero basta Que haya un pequeño Una pequeña diferencia Y inmediatamente Vuelve la memoria Que supuestamente Era corta Y no la tienen Más larga Y se acuerdan Y no se le olvide Ese día El 14 de febrero A las 10 de la mañana Estaba haciendo Un sol terrible ¿Cuándo pasó? Y eso no se me olvide Y no se le olvida ¿Y qué pasó El 14 de febrero? Que bueno Entonces Este es el pueblo De Israel Ya se les olvidó En tan corto tiempo Apenas acaban De salir de Egipto Y ya están reclamando Entonces usted Conoce la historia No la vamos a leer Toda en el libro De números Se narra Todo este proceso En el capítulo 13 En adelante Hasta el capítulo 15 Y nos cuenta Los detalles De lo que ocurrió Saliendo el pueblo De Israel Las primeras palabras Hebreas De esta oración Conchalalejá Significan literalmente Envía para ti Envía para ti Moché Porque tu pueblo El pueblo Está exigiendo Establecer ¿Qué va a pasar Al otro lado? Yo ya les he prometido Pueblo amado Pueblo mío Que ustedes irán A un lugar Donde tendrán Toda la bendición De parte mía Pero sin embargo ¿Qué hago? Dice Moché El pueblo Me está pidiendo Esto Y es así Como Adonai Le dice a Moché Envía para ti Shalalejá Si tú quieres Hacerlo Por tu voluntad Por tu dirección Ok Yo tengo una promesa Dada para ustedes Si ustedes Sin embargo Piensan En otra situación Ok Háganlo ustedes Envíenlo Por ustedes Amén Hasta ahí Es la historia Que repito Todo conocemos Y decíamos Que hay una diferencia Entonces Entre un espía Y un explorador Cuando leemos El original De este texto Números En el hebreo Y encontramos La palabra Valle Ture Allí nos daremos Cuenta Que estos hombres Más que ir a una A espiar Realmente Iban en una función De explorar Un terreno Y explorar Un terreno Tiene como sentido Hacer turismo Hoy por hoy Están de moda En muchos países Del mundo Lo que se llaman Las caminatas Ambientales No sé como lo llaman En otros países Tiene un nombre especial Ir a los A los ciudades A los parques Caminar Hacer ¿Cómo se llama Ese ejercicio Alguien me ayuda? El turismo Ecológico El turismo De montaña El turismo De senderismo Creo que es La palabra correcta El senderismo Ir por los senderos Eso es la labor De estos hombres Ir a realizar Un viaje turístico De senderismo Explorar Conocer la tierra Establecer Qué hay Cuáles son los frutos Etcétera Todo lo que ya mencionamos En las reuniones anteriores Salen 12 hombres Líderes Y pues surge Una pregunta interesante También ya lo hemos Considerado En las enseñanzas Anteriores ¿Durante cuántos días Estuvieron estos líderes En la tierra De promesa Durante 40 días Por cada día Que pasó Adonai Multiplicó Por años Por cada día Un año Es decir Estuvieron 40 días Ahora Su traslado Por el territorio De Egipto Será de 40 años En total Bueno realmente 38 porque ya tenían Dos años De haber salido De Egipto Pero 40 años En total Pregunta Si Adonai Sabía De hecho Sabía De que el pueblo De Israel Iba a tardar 40 años O 40 días En esa exploración ¿Por qué Adonai No Acortó el tiempo? ¿Por qué no permitió Que fueran 20 días 8 días? ¿Por qué 40? Realmente dice Y esto es una lectura De Midrash Dice Que el tiempo Original estaba Para hacer 80 días Pero que sin embargo Adonai Lo acortó A 40 Es decir En su misericordia Todavía lo acortó A 40 ¿Y qué relación Tiene esto Con nuestra vida? Nosotros No permitimos Las bendiciones De Adonai Porque diariamente Alargamos Y alargamos Y alargamos Y alargamos El tiempo Y no entramos A la plenitud De la palabra Sino que siempre Tenemos una excusa Para escapar De la bendición De Adonai Por eso que dice De Barín Capítulo 28 Dice Estas bendiciones Vendrán sobre ti Y Te alcanzarán Por favor Déjate alcanzar Porque tenemos A tanta gente Clamando Por una bendición Pero corren Pero corren Tan rápido Que la bendición No los alcanza Corren En tantas Diferentes direcciones Que la bendición No les alcanza Por favor Dice Estas bendiciones Vendrán sobre ti Si te dejas Alcanzar Por ellas Por eso Tómate el tiempo Para meditar Porque si meditas En esta palabra De día y de noche Y haces conforme A todo lo que En ella está escrito Entonces Estas bendiciones Vendrán para ti Entonces Yo haré Prosperar tu camino Y entonces Todo lo que empieces Te saldrá Bien Pero nosotros No Nosotros Corremos Nos aventuramos Hacemos a mi manera Como a mí me parece A mí Nadie me diga Lo que tengo que hacer Que yo sé Lo que tengo que hacer Esta historia De Chela Lejá Decía La hermana Rica En su enseñanza En el jardín En el restaurante Le den Decía Hay una relación Muy directa Entre Chela Lejá Y Lejlejá ¿Recuerdan? Y hablando De Lejlejá Vete de tu tierra Vete por ti Y en Chela Lejá Le dice Vete Para ti Hay una diferencia De opinión allí Pero el concepto Es lo mismo Vamos a ir a los números Y a las gráficas Ayúdenme un momento En la dinámica pedagógica De la paracha De hoy Chela Lejá Vete Vete por ti ¿Verdad? ¿Cómo lo dijimos? Envía para ti Enviar La palabra Lejá Es muy interesante Porque tiene dos letras Consonantes Muy bonitas Y muy importantes Letra Letra Lamed Vale 30 Y letra Co-final Vale 20 ¿Cuánto nos suma en total? 50 Chela ¿Cómo se escribe Chela? Chin Lamed Hed ¿Cuánto suma? 338 338 más 50 ¿Cuánto nos suma? 388 ¿Sí? ¿Estamos bien? 388 entre sí Nos suma 19 19 entre sí Nos suma 10 Y 10 entre sí Nos da 1 1 lo vamos a ver Por aquí más adelante Es Ejad ¿Vamos bien? Vamos bien Ahora bien Vamos a avanzar Al Haftara De este Parachá Porque es muy interesante El Haftara De este Parachá Lo encontramos En el libro De Josué Es decir Josué es partícipe De toda esta historia Y el Haftara Lo vamos a encontrar Precisamente En el libro De Josué Cuando veamos La historia Del libro De Josué Por favor Acompáñeme a Josué En el capítulo 2 Porque la historia Está absolutamente Correlacionada La una con la otra Terminamos el libro De Torá De Barín E inmediatamente Entramos al libro De Josué Y tomemos O abordemos El capítulo 2 Que dice Se envían Espías A Jericó Observen Aquí nos habla Más que de exploradores Aquí de que nos habla De espías Ya hicimos Una diferenciación Entre lo que es Un explorador Un turista Y lo que es Un espía Ustedes han sido Turistas alguna vez ¿Verdad que sí? Cuando ustedes Han ido a un país A un estado Aquí en los Estados Unidos A un parque A otra ciudad Como turistas ¿Qué les llama La atención? ¿Qué buscan? ¿Qué es lo primero Que ustedes llegan A un lugar y buscan Cuando van como turistas? ¿Pero qué buscamos? ¿Qué nos llama La atención? Por ejemplo Yo les pregunto A muchas personas ¿Ustedes han ido A Washington D.C.? Bueno aquí Estuvimos en Washington De hecho Un buen grupo Y cuando fuimos A Washington D.C. Si ustedes recuerdan La pastora ¿Qué buscó En Washington D.C. Para que todos Nosotros Estuviésemos? ¿Qué buscó? ¿Perdón? No, a la Casa Blanca No fuimos todos Cada quien fue A la Casa Blanca El que pudo ¿Qué buscó La pastora Pili? El museo De la Biblia ¿No fue? Como así Entonces ¿Qué ocurre? En los Estados Unidos En el caso Para hacer la historia En Washington Si algo hay para visitar Son Museos Oiga Free El 90% Son free Gratuitos La NASA Todos los museos Gratuitos Hermosos Espectaculares Usted puede pasar Dos, tres, cuatro días Visitando museos Nunca termina De visitar Los museos De Washington Free Yo cuando hago turismo Y me gusta que sea Free Free Un poquito del calor Que pasamos ese día Con ese calor Tan horroroso Pero el museo De la Biblia Es un sitio Al que usted Tiene que ir Usted tiene que visitar El museo De la Biblia Es extraordinariamente Espectacular ¿Qué le llamó la atención A la pastora Cuando visitamos Una ciudad? Un museo Un museo Algunos buscan Un restaurante Algunos buscan Un lago Un río Un parque No sé Un teatro Algo que sea Icónico Algo que represente Algo especial El obelisco Independiente De los conceptos Del obelisco El museo Lincoln El light house La casa blanca Etcétera Usted buscará Un lugar A donde ir Veamos Que ocurre Aquí en el capítulo 2 Porque aquí En el capítulo 2 Se envía Ahora A dos hombres No a doce Ahora van a ir Dos Pero estos van Con una misión Estratégica Militar Estos son Verdaderamente Espías Captaron la diferencia Entre un explorador Turista Que va Que observa Que bonito Oye mira El árbol de la vida Oh maravilloso Las frutas Wow Son gigantes Realmente Adonai Tenía razón Las frutas Son inmensas No hay duda Que es una tierra En la que fluye Leche y ma Leche y Y miel Gracias Hashem Pero todo lo dudaban Todo lo dudaban Todo lo cuestionaban Veamos un poquito La historia Yeshua hijo de Enum Envió Secretamente Dos espías Shittim Y les dijo Vayan Reconozcan La región De Jericó Observen Reconozcan La región De Jericó Este reconozcan Tiene que ver Con rutas De acceso Tiene que ver Con rutas De escape Tiene que ver Con ríos Tiene que ver Con la población Los lugares De alta peligrosidad Los lugares De guarnición De ejército Es Vayan y Reconozcan La tierra De Jericó Así que salieron Y llegaron A la casa Uy Este está leyendo Conmigo Por favor Léanlo Yo quiero Escucharlo Salieron Los dos Espías Y llegaron A donde A la casa De quien En un momento Yeshua les dijo Vayan a Prostituir A Jericó Perdón Josué Les dijo Vayanse A Jericó A la casa De las Prostitutas No, no, no Un momentico La pregunta La pregunta Al lugar Josué Les dijo Vayan Vayan A Jericó Y entren A la casa De prostitución No, la Biblia No nos lo dice Pero la pregunta Donde quiero Trasllevarlos Es pregúntense Porque es que Leemos fácil Pero necesito Que pensemos Un poco más allá Que está ocurriendo Aquí Porque el texto Dice Los dos espías Salieron Y llegaron A la casa De la prostituta Ay no pues Se la encontraron Por casualidad Tintín Disculpe Que ofrecen aquí Preciso Llegaron A ese lugar Si vaya Diga eso Jorge Yo pasaba Por ahí Y yo Yo estaba Fíjate Yo pasaba Por ahí Y no me di cuenta Y yo entré Y pregunté Y ahí me tardé Un poquito Y no supe Que trataba eso Por favor Pastora Pili Traduzca Si tienes micrófono Para que los hermanos Están escuchando Hermanos En Internacional Pregunta ¿Qué ocurrió Para que los espías Llegasen Mire perdón A ver Concentrémonos Atención Que estamos Haciendo una Investigación Hoy estoy Haciendo un papel Que me cae Muy bien Que es ser Un detective Me navego Aquí dice Mi hijo Un detective Voy a navegar En este pasaje Porque hermanos Porque es que Si usted hace La lectura Sabiamente Con entendimiento La voy a repetir Yeshua hijo De Nun Envió Secretamente Dos espías De Chitín Y les dijo Vaya Reconozcan La región De Jericó Inmediatamente Dice Así que salieron Y llegaron A la casa De una ramera Llamada Raab Y se hospedaron Allí Oh Se hospedaron Ahí Entonces Un momento Eso era Un hotel Un motel Que era el lugar Porque llegaron Y se hospedaron Allí Ellos no dicen Llegaron A indagar Un poco La historia Sino que dice Que llegaron Y hospedaron Que significa Hospedaron Posaron Significa Que permanecieron Significa Que llegaron Ahí Y si llegaron A la casa De una mujer Prostituta Significa Que ellos Llegaron Por una Atracción Sexual Por un Servicio Sexual ¿A qué Llegaron A la casa De una Prostituta? Ellos Tenían Que hacer La oración Chajarí Y llegaron Y dijeron Aquí Es el lugar Para nuestra Oración Del día Van captando Y es que Miren Esto suena Un poco Fuerte A donde Quiero llegar Pero yo Recuerdo Un caso No voy A mencionar El nombre Es una Persona Muy conocida Internacionalmente Un ministro Un cantor Muy conocido Que cantamos De él Incluso Muchas Canciones Aquí mismo Las hemos Cantado Muy bellas Ese querido Pastor En su País En Centroamérica Adonai Lo movió Un día De su Lugar Y le Dijo Ve Al lugar De Prostitución Y lleva La palabra Lleva El evangelio El hermano El hermano Fue Entró A los Lugares De prostitución De esa Ciudad Calles Enteras De prostitución Fue Caminando Por esos Lugares Y les Fue Compartiendo La palabra A estas Mujeres Alguien Lo vio Alguien Lo vio E inmediatamente Alguien Lo siguió E inmediatamente Alguien Le tomó Fotografías Inmediatamente Las fotografías Fueron Publicadas En el Periódico De ese País Y se dijo El pastor Más importante De la ciudad De la iglesia Más importante Visitando Las prostitutas Y por poco Le cuesta El ministerio Tuvo que Presentarse Públicamente Y decir Evidentemente Estuve allí Y no estuve Practicando O ejerciendo La función O la labor Sino que fui Con un solo Único propósito Y fue evangelizar A estas mujeres Que requieren Y merecen La palabra De Adonai Porque ellas Son las que Necesitan El perdón De Hashem O el perdón De Dios Yo recuerdo Eso hace muchos Años pasó Esta historia Y este hombre Tuvo que enfrentar Una situación Terrible Porque repito Su nombre Fue puesto En tela De juicio Porque literalmente Repito Fue visto Y estaba la prueba De que estaba allí Ahora Ustedes se preguntarán Sería verdad Ustedes le creerían Al pastor Sería verdad Que estuvo Visitando Las casas Las casas De prostitución Y solamente Fue a llevarles El evangelio Pues este hombre Llevó la palabra Y después de varios Viajes Visitas a ese lugar Logró traer Como testimonio Al programa Un programa de televisión A varias mujeres Que evidentemente Confesaron Y declararon Este hombre Ha venido A traernos La luz En medio De nuestra situación Hoy He dejado Ese vicio Ese mundo Esa situación Por carga económica Por la situación Que sea Y hoy Me estoy congregando Y soy parte De su iglesia Y no cabe La menor duda De que hizo Un ejercicio Totalmente evangelístico Perdón Decías Dijiste algo Pregunto Sigamos con la lectura Porque apenas Estamos empezando Al rey De Jericó Le informaron Aquí llegaron Unos hombres Israelitas Esta noche Para espiar El país El rey De Jericó Entonces Le mandó A decir A Raab Escúchame Le mandó A decir A Raab O sea Que el rey De Jericó Sabía Quién era Rabat Y cuál Era su labor No la conocía De oídas Te había oído Sino que Sabía Y le dijo Bueno muchachita Póngale Ojo pues Préstele atención Mijita Cualquier cosa Que se entere Viene y me cuenta Ya sabe cuál es La entrada a mi casa Si es que esté pendiente La conocía El rey La conocía Es decir Nos muestra Que Raab No era un común Particular Era una persona Reconocida Dentro de una Sociedad Incluso Por el mismo Rey De la ciudad Me están captando Tendríamos Tendríamos que Seguirnos Preguntando Cómo llegaron Estos hombres Precisamente A ese lugar La pastora Pili Quiere decir algo Sonido Voy a traducir Mientras da el sonido En el 2008 El señor me permitió Hacer una enseñanza Sobre este tema Porque la casa Era el centro De operaciones Donde se escuchaba Todo Y se movía Toda la ciudad Y los dos espías Como ya Caled Y Josué Habían pasado Todo el proceso De lo que había pasado Anteriormente Que lo habían matado Los dos Y los dos Se llegaron Y contaron Al pueblo Y los demonizaron Esta vez Cambió la estrategia Y mandó A la casa Bueno muy bien Entonces ya tenemos Una información Más detallada Un análisis Más detallado Cuando estos Hombres Parten Hacia Jericó Evidentemente Ellos deben Haber buscado Toda la fuente De información Necesaria Logística Operativa Cartográfica Que hemos estudiado Todo esto Lo hemos estudiado Con el fin De saber Que al llegar A ese lugar Debían buscar Un punto De contacto Una relación Con alguien Un gobernador Un político Alguien Algún líder Alguien que tenga Incidencia En la comunidad Y que tenga La facilidad De recibir O ser receptor De una información Cualquiera que sea Entonces Bajo esta circunstancia Ahora estamos Entendiendo Que los espías No llegaron En una condición De hombre carnal A un lugar Público Digámoslo De esta manera Sino que llegaron Con una función Total y absolutamente Estratégica Militar De obediencia Y en principio De seguridad Buscando la información Necesaria Para reconocer A Jericó ¿Estamos claros? Ahora ya lo decía El hermano Jorge Un lugar Como este Evidentemente Debe tener asistencia De mucho tipo De personas Dice que incluso Si el rey Conocía A esta mujer Significa que La conexión De esta persona Para con el rey Era cercana Y esa influencia Le permitía A su vez Tener conexiones Con todo tipo De gentes Dentro de ese lugar Pero observemos Es que cuando Nos dice La casa de Raab Realmente más Que una casa ¿Qué era? No, no No tan Bueno Si podríamos Ponerlo en ese término Pero hay una expresión Un poco más Cuerda Al decir Este El hogar Era una Una posada ¿De acuerdo? De hecho La terminación De Raab En la definición De su nombre Se define Como posadera Una posada Entonces No necesariamente La casa de Raab Aparte De la actividad Desde el punto De vista Erótico Digamos Sexual Pero además Tenía la capacidad De ser un lugar De reposo Un lugar De estadía Un lugar Donde las personas Podían llegar Saben Estoy acordándome Ahora de De mi abuela Y no estoy pensando En mi abuela Por Raab Sino estoy pensando En mi abuela Por Por la casa De Raab ¿Por qué? Porque exactamente Porque del lugar Donde era La La Lugar donde Vivió mi abuela Que de hecho Es Jerico Mira lo interesante En Jerico De De los lugares Vecinos A Jerico Había Como hasta El día de hoy En muchas ciudades Existe Lo que se llamaba El camino real No sé si en sus países Existe el camino real Un camino empedrado Ese camino real Venía desde Muchas poblaciones Vecinas Y pasaban justo Por la mitad De la finca De mis abuelos Por la mitad De la finca De mis abuelos Era el camino Obligatorio De todos los peregrinos Que iban Hacia otra ciudad Pero en la casa De mi abuela Una casa muy grande Había Posada Entonces Las gentes Decían Vamos a caminar Durante 10 horas Porque todo era Camino Caballo Burro A pie Y decían Y cuando lleguemos Vamos a caminar 10 horas Y llegamos a la posada De Doña Francisca Mi abuela Pachita En la casa de Pachita En la casa Doña Francisca Ahí es nuestra Primera parada Y ahí habían Muchas habitaciones Y era interesante Porque resulta Que las gentes Llegaban Y ni siquiera Se registraban Es decir Ella no estaba ahí Su nombre Documento de identidad Su passport No, no, no Simplemente la gente Llegaba Extendían una ¿Cómo se llama? Una estela Extendían alguna cosa Pues ahí Y ahí dormían Sí El petate Ahí dormían Y al día siguiente A las 4 de la mañana Salían Y cada persona Dejaba en un lugar En una En un alfolí Dejaban el pago Correspondiente Por la hospedad Por hospedarse Ahí Vea que interesante Entonces comento Esto es para que Definamos un poquito El concepto La casa de Ra No era el prostíbulo Que eventualmente Pensamos O como dijo La hermana Un burdel Si no era un lugar Donde Las gentes Se hospedaban Esto porque De alguna manera Quiero que pensemos Que los espías Repito Llegaron a alojarse Allí A hospedarse Allí De acuerdo Sigamos con la lectura Sin embargo Dice la palabra El rey de Jerico Entonces le mandó A decir a Rab Entrega a los hombres Que vinieron a ti Y entraron a tu casa Porque han venido A espiar Todo el país Sin embargo La mujer había tomado A los hombres Y los había escondido Luego dijo Es verdad Que los hombres Vinieron a mí Pero yo no sabía De dónde eran Y al oscurecer Cuando se iba A cerrar la puerta Los hombres Salieron Y no sé A dónde fueron Estos hombres Avancen Vayan tras ellos Aún pueden alcanzarlos Usted sabe Que las ciudades Cierran las puertas Entonces Ella les dice Antes de que cerraran La puerta de Jerico Los hombres salieron Si ustedes salen A buscarlos Probablemente Aún los puedan alcanzar Ella los había llevado A la azotea Y los había escondido Debajo de unos tallos De lino Que había colocado En la azotea De modo que Los hombres Se pusieron A perseguirlos En dirección Al jardín Hasta los vados Y tan pronto Como salieron Los perseguidores Cerraron la puerta Tras ellos Aún no se habían Acostado los espías Cuando ella subió Donde ellos A la azotea Y les dijo Yo sé que Yahweh Les ha entregado El país A ustedes Porque Nos ha caído Un temor De ustedes Y todos los habitantes Del país Están temblando Ante ustedes Porque hemos oído Por favor Subraye Hemos oído La pastora Nos acaba De compartir En su enseñanza El oír El oír El oír El oír Aquí hay algo Que a mí me llama Poderosamente La atención En estas historias Y es como Se hacía En el tiempo Del pueblo De Israel Viajando De un lugar A otro Sin internet Sin x Sin instagram Sin facebook Sin tiktok Sin ninguna Redes sociales Como se conectaba Como corría La información Como en Jericó Que era un potencial Una ciudad Impresionante Con unos muros Extraordinariamente Fortificados Con un ejército Militarmente Estructurado Una tierra De paganismo De idolatría De pecado Como era Jericó En ese momento Que ocurre Como la gente Ya conocía De lo que estaba Pasando con Israel Y aquí es donde viene El punto interesante De toda esta historia Porque evidentemente Raab Nos da el vislumbre De lo que significa El evangelio La pastora Pili Nos estaba enseñando El modo de evangelizar Por fe P-O-R-O-F ¿Verdad? Por fe Dice Porque hemos Oído Como Adonai Le sacó Le secó Las aguas Del mar De los juncos Cuando salieron De Mishraim Ustedes recuerdan Esa escena ¿Verdad? Cuando le pregunta Moshe Cómo escapar De esta situación Y el padre Le dice ¿Por qué clamas A mí? Levanta tu mano Y el mar Se abre Y todo el pueblo De Israel Dice la palabra Que pasó en seco ¿Cómo dice la palabra? Hemos oído Como Adonai Secó Perdón Secó Las aguas Del mar Es decir Que la información Que Raab Tenía Era una información Perfecta Sabemos Que el mar Se secó Y que todos Ustedes Pudieron pasar En seco Y seguramente Conocía Todos estos detalles Que tuviste Que levantar La mano Y que Moche Hizo Etcétera Etcétera Dice Y los que le Hicieron a ustedes A Sihón A Oj Y a los dos reyes Hemoritas Al otro lado Del jardín A quienes ustedes Destinaron Al exterminio Cuando nos Enteramos De esto Perdimos El valor Y a ningún Hombre Le quedó Aliento A causa De ustedes Porque Adonai Y el Elohim De ustedes Es el único Elohim Arriba En el cielo Y abajo En la tierra Oye hermanos Esto es Impresionante Esta historia Porque esta mujer Con toda Y las fuentes De información Que tenía No cabe La menor duda Que ella Conocía Las voces Y escuchaba Voces De todos Los peregrinos Y de todos Cuanto pasaban Ella tenía Una muy buena Fuente De información Es decir Que los espías Evidentemente Llegaron Al lugar Más Correcto Donde Podían Obtener Información Y reconocer Todo el ambiente Toda la circunstancia Que había En esa ciudad De acuerdo Vamos bien Era una Youtuber del momento Si señora Entonces dice Ahora Ya que yo Les he mostrado Lealtad Júrenme Por Adonai Y subraya Este texto Júrenme Por Adonai Que ustedes A cambio Le mostrarán Lealtad A mi familia Demen Una señal Confiable Es decir Aquí estamos Viendo a una mujer Que independiente O no De su condición O de su actividad Ante todo Era una mujer Que había Oído El poder De Adonai Sobre un pueblo Era una mujer Que tenía La claridad De que hay Un Dios Adonai Todopoderoso Por encima O por O sobre mejor Cualquier Idolatría Pagana Que se pudiera Estar viviendo Por este pueblo Cananeo Estamos de acuerdo Esta mujer Tiene claridad Que estos hombres Que han llegado No son ni delincuentes Ni hombres mundanos Esta mujer Sabe que estos Son hombres Kadosh Esta mujer Sabe que son Hombres de parte De Adonai Y por lo tanto Ella está Absolutamente Dispuesta A extender Su mano Para ellos Para protegerlos Cuidarlos De que Cuidarlos De un ejército Maldito Cuidarlos De un ejército Absolutamente Perverso Cuidarlos De un ejército Totalmente Pagano Cuidarlos De un ejército Que de continuo Lo único que hacen Es masacrar Masacrar Y masacrar Es decir Ese es un pueblo Terrorista Es un pueblo Jamás Saben hoy Con la guerra De hoy Se critica El gobierno De israel Las naciones unidas Y todos estos organismos Que israel está cometiendo Genocidio Que israel está haciendo Que israel está haciendo Que israel está haciendo Pero cuando los pueblos Enemigos Lanzan los misiles Hacia israel Nadie Dice Nada Ahí no Problem Todo está bien La paz Sea sobre israel Pero es que Esta historia Que estamos viviendo Hoy es esta historia Que estamos viviendo Con josué Allí En jerico Un pueblo Militar Totalmente Depravado Por lo tanto Esta mujer Sabía que a estos Hombres de dios Debía guardarlos Pero a su vez Ella reclama Algo y les dice Yo quiero que ustedes Se comprometan Conmigo Y que tengan lealtad Para conmigo De que evidentemente Ustedes van a cubrir Mi vida Y en especial Que La vida De mi familia Porque si yo Me he atrevido A protegerlos Y a guardarlos Es porque yo sé Que hay un dios Todopoderoso Más poderoso Sobre la tierra Por todo lo que Hemos podido oír El testimonio De Adonai Diga conmigo El testimonio De Adonai Por eso cuando Nosotros presentamos Testimonio La gloria Le pertenece A él La gloria Le pertenece A él Ustedes recuerdan En otros tiempos Decíamos Alguien por favor Desea compartir Un testimonio Y la gente pasaba Y decían Bueno hermanos Yo quiero compartirles Mi testimonio Mi testimonio Empezó Más o menos Hace aproximadamente 60 años Cuando yo estaba Recién nacido Y empieza una historia Y lleva dos horas Y va en el cinco años Ahora ya tenía cinco años Y después de tres horas Va en ocho años Y uno dice Pero cuál es el testimonio Cuando el testimonio Era simplemente Pararse al frente Y decir Yo viví una vida De pecado De idolatría De mundo De perdición Pero un día Adonai alcanzó Mi vida Tuvo misericordia Para conmigo Y él me sacó De la oscuridad Gloria a Hashem Ese es mi testimonio Están conmigo A nosotros no nos interesa Una historia De todo lo que hicimos Porque todos hemos hecho Muchas cosas Buenas y malas Pero lo único importante Es que ya Adonai De ese lugar De paganismo Ya él me sacó Ella les hizo bajar Con una sola soga Con una soga Por el borde De afuera De la muralla De la ciudad Y vivía En la misma muralla Ella les dijo Váyanse A las montañas Para que los perseguidores No les encuentren Quédense escondidos allí Tres días Por favor Dígalo conmigo Tres días Hasta que vuelvan Los perseguidores Después podrán Seguir su camino Pero los hombres Le advirtieron Quedaremos libres De este juramento Que nos has hecho tomar A menos que Cuando invadamos El territorio Ates esta soga De hilo escarlata A la ventana Por la que nos hiciste Bajar Reúne en tu casa A tu padre A tu madre A tus hermanos Y tu familia Pero si alguno Se aventura A salir de las puertas De tu casa Será responsable De su sangre La culpa no será nuestra Escúchenme Ellos les dan Las indicaciones Precisas Nosotros vamos A venir Nosotros vamos A derribar Esos muros Que eran absolutamente Infrancables No había manera De pasar Jericó Pero estos hombres Ya sabían Cuál era la estrategia Y cuál iba a ser El procedimiento Y por lo tanto Le dice Cuando nosotros Nos tomemos la ciudad Ninguno de ustedes Hará nada distinto A lo que nosotros Les estamos indicando Que hagan Es decir Manténganse En este lugar Van a ver Una señal Que ustedes colocan Y no salgan De este lugar Independiente De lo que puedan Escuchar O de lo que puedan ver Ustedes no salgan De este lugar Porque si alguno Hace algo Diferente A lo que les estamos Diciendo Entonces será responsable De su propia Sangre Amén Estamos entendiendo Lo que esta palabra Nos está indicando Cuando nosotros Hemos venido Y estamos refugiados En la casa De Hashem Nos dice Cuando ustedes Están aquí En Israel Casa integral Guardados En esta casa Hagan lo que La palabra Dice que tenemos Que hacer Porque si alguno De ustedes Hace algo Diferente Entonces su condición Su consecuencia Será su responsabilidad Más no nuestra Responsabilidad Vamos bien Ellos se fueron Directamente a la serranía Y se quedaron allí Tres días Hasta que regresaron Los perseguidores Y así los perseguidores Que buscaban A lo largo De todo el camino Nunca les encontraron Entonces los dos hombres Bajaron de la serranía Y atravesaron el río Llegaron a donde Estaba Jehoshua Hijo de Nun Y le informaron Todo lo que les había sucedido Y dijeron A Jehoshua Adonai Ha entregado esta tierra A nuestro poder De hecho Todos los habitantes De la tierra Están temblando Delante de nosotros Wow Que historia Más extraordinaria Observen Quiero que capten La diferencia Entre las dos historias La historia De los dos espías Y la historia De los dos exploradores Mejor Y la historia De los dos espías Los exploradores Fueron Vieron Establecieron Caminaron Y cuando regresaron Presentaron Un informe ¿A quién? Observen Observen Los dos espías Le presentan El informe ¿A quién? A Josué Los dos espías Le presentan El informe A Josué Capten esta diferencia Por favor Voy despacio Lento Porque quiero Que lo capten Estamos hablando De una estrategia De guerra Y hay una información Aquí vital Para nosotros Número uno Dos espías Van Se introducen A una tierra Pagana Se relacionan Con una mujer Que tiene Una fuente De información Que conoce La estrategia Del pueblo De los militares Del rey Y les indica Exactamente Lo que deben hacer Incluso Por dónde Deben salir Y cuánto tiempo Deben guardarse Hasta que sus Perseguidores Dejen de seguirlos Y les salva La vida Cuando los dos Espías Regresan Se presentan Con Josué Y el informe Se lo entregan A Josué Y el informe Como dice El informe final Vean las palabras Del informe final Dice Le dijeron A Josué Adonai Ha entregado Esta tierra En nuestro poder De hecho Todos los habitantes De esta tierra Tiemblan Delante De nosotros Es decir Ellos no llegaron Y le dijeron No Josué Mi hermano Es un problema Hermano Esa ciudad Es terrible Hermano Imagínese Que esa No, no, no Esa raza amiga Del rey Y cómo vamos A confiar En esa mujer Esa es una Información Que nos dio Que uno Que vaya a saber Esa amiga De los milita No Ellos no llegaron Dígalo conmigo Con un pensamiento Negativo Observen El verso El capítulo En el capítulo Dos Que es la Haftara De hoy En el verso Veinticuatro Está el cierre Poderoso De esta historia Ellos llegan Con un informe Absolutamente Claro Contundente Establecido Y dice Adonai Nos ha entregado Esa tierra Pero veamos A los doce líderes Los doce líderes Fueron Exploraron Caminaron Encontraron Vieron Y cuando regresaron A quien le entregaron El informe A quien Al pueblo El informe No se lo entregaron A Moisés Lo correcto De un grupo De exploradores Que regresan De un viaje Turistas Vienen Se reúnen Con quien Los envía Comillas Porque envía Para ti Sheleha Se reúnen Con Moisés Con Aarón Y le dicen Bueno nosotros Fuimos Y ciertamente Es una tierra En la que fluye Leche y miel Pero Se acuerdan Pero Y con ese pero Matan La bendición Es un pueblo De gigantes Es un pueblo Donde nos vemos Como poca cosa Es un pueblo Racista Eso es una cosa Horrible allá Si uno no tiene Social Security No puede hacer nada Y sin ID Menos Y sin hablar Inglés Tampoco Sin driver License Solo de Ray Podríamos Caminar O sea Cualquier parecido Con la realidad Es absolutamente Igual Es decir El informe Que entregaron Estos hombres Estos 12 Fue dirigido Al pueblo Atención Y por favor Prestenme atención A estas dos palabras Que voy a mencionar Que labor Debían cumplir Esos 12 Al ir a la tierra Prometida Que labor Reconocer La tierra Acuérdense que Mocheles dijo Miren los árboles Que tipos de árboles Hay Que ríos hay Cuáles son las fuentes De agricultura Cómo es la tierra Es buena Es mala Se puede sembrar Se puede cultivar Mocheles indicó Específicamente Pero atención Es decir Cuando ellos van Dígalo conmigo Iban a buscar El emet La verdad Ellos querían Saber la verdad De esa tierra Porque Adonai Ya les había Dicho la verdad Es una tierra En la que fluye Leche y miel Es decir Donde ustedes Tendrán toda bendición En su economía En su alimento En su salud Ustedes serán Bendecidos Ya Adonai Les dio la verdad Pero ellos Querían Ir a esa tierra Para ver Si esa verdad Era Verdad Ellos querían Saber Para confirmar Si esa verdad Era verdad Atención a lo que Estoy diciendo Por favor No Los doce Estoy comparando Los dos personajes Ellos tenían Que ir a esa tierra Para confirmar Que la promesa De Hashem El emet De Hashem Era verdad Y ellos Fueron Investigaron La verdad Y que concluyeron Que la verdad Era Verdad Pero Ese pero Rompe El emet Y trae Un emet Supuesto Me están Captando Escúchenme Cuando Nosotros Hoy En el siglo 21 Hacemos Nuestro diario Vivir Yo les pregunto Ustedes Caminan En el emet O caminan En el emet Como así Pastor De que está Hablando Caminar En el emet Es decir Caminar Conforme Al manual De instrucciones Y todo Lo que en él Está escrito Es el emet De Adonai Pero es que Nosotros Caminamos En el emet Mío Yo lo hago así A mí me parece así Que hay que ayunar El lunes ¿Qué le pasa a la pastora? ¿Crees que es que yo Puedo estar ayunando Todos los días? A mí no me parece Que ayune ella Y entonces El emet Mío No es el emet De Hashem El emet Mío Es un emen De quejas De murmuraciones De la chonará Por favor Quiero que me capten Esto y no sé Cómo transcribirlo Más claramente Cuando el pueblo Regresó De visitar Las doce tribus Cuando ese pueblo Regresa Diez Los doce Regresan Con el emet ¿De acuerdo? Ciertamente Fueron sus primeras palabras Ciertamente En esa tierra Fluye leche Y miel Pero Dijeron diez Pero Y se dañó todo Hay esto Tenemos esto Hay gigantes Somos como langostas Nos van a matar Nos van a perseguir Están los gigantes Tenemos esto E inmediatamente El pueblo ¿Qué ocurrió con el pueblo? El pueblo Se creyó El emet ¿De quién? De ellos Pero no El emet De Adonai El emet De Adonai Fue tapado Por el emet De los hombres La verdad De Hashem Fue manipulada Por la verdad De los hombres Y el pueblo Le creyó A la verdad De los hombres Y desconocieron El emet De Adonai ¿Me están captando? Dígalo conmigo La Shonara ¿Alguna vez Yo he pronunciado La palabra La Shonara En esta casa? Pregunto Todos los chabat La menciono Creo que no hay Un solo chabat En el que no lo mencione ¿Por qué? Porque resulta Que nosotros Tenemos un pensamiento Cultural ¿Qué dice? Es que yo no tengo Pelos en la boca Para decirle a la gente La verdad Yo a la gente Le tengo que decir La verdad En su cara Se la digo Yo no tengo problema Error Porque cuando usted Enfrenta a alguien Para decirle la verdad Tiene que saber Si esa verdad Que usted cree Que está diciendo Es un La Shonara O es un emet De Adonai ¿Alguien lo puede? ¿Alguien lo recibió? Yo pensé Que alguien me iba a decir Amén Pero lo voy a tener Que repetir Si usted transmite Un emet Que usted cree Que es verdad Pero resulta Que es su interpretación Personal Y no es el emet De Adonai Entonces no es una verdad Es un La Shonara Que usted cree Que es verdad Y que usted cree Que lo está haciendo bien Y que usted Que lo está diciendo bien Y usted dice Es que esto es correcto Y es que yo no tengo Pelos en la boca Para decir las cosas A mí me gusta decir la verdad Porque es que yo Solo hablo la verdad Pero si lo que usted Está hablando Es una verdad Impertinente Inoportuna Estás en una acción De la Shonara Si yo sé algo De alguien Y lo comento Y ese algo De alguien Que yo hice No lo comenté Para edificar Sino para maltratar Estoy frente a una condición Gravísima De la Shonara Me están captando Entonces no se trata De decir emet A todo Yo no estoy diciendo Que mienta por favor Yo no estoy diciendo Que oculte No señor Yo le estoy diciendo Sea oportunamente Pertinente En lo que va a decir Porque estos 10 Impertinentes Llegaron Y abrieron su boca Con un emet Que no era el verdadero El de Adonai Sino lo que ellos Creían que era verdad Y lo que ellos traían Estaba inyectado De miedo Temor Pánico Angustia Y contaminaron A todo el pueblo Y el pueblo Entró en cobardía Y dijeron No, no, no Mejor regresémonos Vámonos de aquí Moshe Porque nos trajiste aquí Que pretendes Que nuestros hijos Vueran acá Vámonos de regreso A Egipto Extrañamos las comidas De Egipto Extrañamos la carne De Egipto ¿Cuál carne de Egipto Si en Egipto Nunca comieron carne? Está lindo ¿Están conmigo? Entonces observen Ahí está el ejemplo Claro Estos hombres Supuestamente Trajeron una información Pero era una información Verídica ¿Lo que estaban diciendo Era verdad? Sí Pero lo que estaban diciendo Que era verdad ¿Fue beneficioso Para el pueblo? No ¿Me captaron entonces El ejemplo? Entonces no se trata De decir una verdad Para sembrar terror Sino se trata De decir una verdad Para edificar Al pueblo Entonces los dos hombres Calé y Josué Dijeron No, no, un momentico ¿Qué es lo que pasa aquí? A esos gigantes Nos los comemos Como pan comido Esta gente ¿Recuerdan esa frase? Textualmente dice Son pan comido ¿Qué les pasa cobardes? Es que acaso Ustedes no creen En la promesa de Hashem Que Él es nuestro protector Que Él es nuestro guardador ¿Acaso ustedes deciden Creerles a estos cobardes O deciden creerle A nuestro Dios todopoderoso? Es una situación tremenda Entonces cerremos Con una conclusión La diferencia Entre traer un informe Explorar un territorio Y traer un informe Si es un informe De inteligencia De seguridad Solamente ese informe Le corresponderá A una persona Jerárquicamente establecido Para recibir ese informe En este caso Los espías regresaron Buscaron a Josué El general El comandante El elegido El hombre de guerra Le dijeron Josué La situación es esta ¿Y qué le dijeron? Hay gigantes Hay ejército armado Hay hombres de guerra No, le dijeron Ya Adonai nos entregó Esa tierra Josué Para adelante mío Para las que sea Vamos para adelante Ellos no llegaron Con un informe negativo Temeroso Angustioso Ellos llegaron Y le dijeron Y le confirmaron A este hombre Josué Vamos a hacer Lo que Adonai Ya digo Que teníamos que hacer Y usted recuerda Toda la historia Las marchas alrededor De Jericó El sonido De la trompeta Y todo lo que ocurrió Que la ciencia Hoy por hoy Está procurando Establecer Cómo fue posible Que al sonido De las trompetas Y a la algarabía Del pueblo de Israel Los muros de Jericó Hayan sido Quebrantados Y eso tiene una Eso tiene una esencia Que no vamos a Escribir ahora Pero que usted Tiene que conocerla Se llama La fuerza del sonido Cómo se comunicaba El pueblo en Israel Con el sonido Que es el tiempo De levantar el campamento Decíamos Che Es tiempo de movernos Vamos a caminar Hacia otra ruta En otra dirección Y habían 600 mil O 3 millones De gentes En ese desierto Y entonces No había el telegram No estaba la conexión De redes sociales Sino que aparecía El trompetista E inmediatamente El sonido Caminaba En una dirección lineal Con las brisas Del viento En las direcciones Longitudinales Y el sonido Avanzaba Por millas Y millas Y millas Hasta el último Que estuviese allá Le llegaba El sonido De la trompeta ¿Qué pasó Con los muros De Jericó? El sonido De las trompetas ¿Cómo se llama? Las ondas sonoras La vibración Del sonido Llevó como misiles Directo a los muros Y ese sonido Esa perfección Del sonido En alta intensidad Provocaba Que los muros Empezaran a agretearse Hasta que fueron Destruidos Y todavía repito Hoy la ciencia Está tratando De establecer En qué frecuencia Se escucharon Estos sonidos Para que funcionaran De esta manera Voy a cerrar Con la gráfica Para no dejarla En entredicho Ay, mordene mi coronel Digo, mi amada esposa Bueno, madure Mira, entonces ¿Dónde vamos? Se la aleja Bueno, ya la explicamos Este paracha En el libro de números Capítulo 15 Verso 37 ¿De qué nos habla? De los zitzitz Maravillosos Zitzitz Hay dos maneras De escribir zitzitz Atención a las dos maneras Se las pregunto La próxima semana Los voy a pasar Al pizarrón Zitzitz Se escribe Se escribe Zadik Yud Zadik Tap Cuando lo hacemos Con una sola yud Nos da un valor Que es 590 590 sumado Entre sí Es Hermano Javi Me dijiste que querías Explicar la gráfica ¿Puedes pasar? Por favor Me estaba haciendo Algunas correcciones Me dijo Pastor Cambia aquí la Zadik Gracias por tu ayuda Lo podemos escribir Con una sola yud Nos da 5 y 9 5 más 9 14 14 entre sí 5 5 ¿Qué es? Los 5 libros De nuestra Kadosh Torá Muy bien Gracias La podemos escribir Igual Zadik Yud 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 Aquí O sea Esta Y en ese caso Nos va a sumar 600 ¿De acuerdo? 600 Entonces ¿Qué tenemos? Hermano Ven y permíteme Uno de sus Zitzitz Por favor Que los suyos Tienen broche Fácil de desprender Gracias Gracias Perfecto Aquí están los Zitzitz Todos conocemos Los hilos Sabemos que hay 8 hilos 5 nudos ¿De acuerdo? Tenemos entonces 8 hilos 5 nudos ¿Cuánto nos suma Zadik? ¿Cuánto nos suma Zitzit? 600 más 8 más 5 Nos suma 613 ¿Qué son 613? Los 613 Misbot Es decir Aquí no hay nada Escondido Aquí hay una revelación Absolutamente establecida Y definida Número Uno Dos Aquí Atención Aintobah ¿Qué significa Aintobah? Hermana Carlita Lo sabe La hermana Adriana También sabe Que es Aintobah O Aintob ¿Qué es? Aint Aint Dilo fuerte Ojo bueno Eso ¿Cómo se dice En inglés? Aintobah 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 Buen ojo Ojo bueno En chino ¿Cómo se dice? Ojo bueno Perfecto ¿Por qué menciono Ojo bueno? Porque tú hablarás De una situación Dependiendo de qué Dependiendo de un ojo Bueno Porque cuando tú A lo bueno Lo llamas bueno Y hablas de algo bueno Usted dice Esto es bueno Pero sabe Nosotros normalmente Vemos algo Y todo el mundo dice Ay qué bonito Y usted dice A mí no me gusta Parejo horrible Porque tu ojo Es malo ¿Cómo es posible Que diez lo ven bien? Diez lo ven mal Y dos lo ven bien Porque los diez Tenían un ojo Malo Entonces Depende Tu Aintob ¿Cómo ves La situación? Sabrás ¿Cómo caminarás En tu vida? Por eso siempre Hemos dicho Un problema De hogar Un problema De matrimonio Un problema De pareja Un problema Con nuestros hijos Un problema De nuestra economía Cualquier circunstancia Adversa Que podamos tener Cualquiera de nosotros Depende Con que tu ojo Ve La situación Si la ves Con un ojo Bueno Vas a decir Gracias Hashem Porque aunque sé Que es una situación Difícil Estoy pasando Este quebranto De salud Sé que la economía Se ha puesto difícil Este presidente Que tenemos Y empezamos A quejarnos Y a quejarnos Y a quejarnos Pero si nosotros Decimos Pero yo sé Que Adonai Jireh Tú eres mi proveedor Adonai Rafa Tú eres mi sanador Adonai Tú eres mi redentor Si yo lo veo Con un ojo bueno Las cosas Funcionan Para bien Ahí en top ¿Cómo se escribe? Sayin Yud Fa Nun Sofi Tet Bat Bet Hey 22 más 130 Y más 130 ¿Cuánto nos suma? 152 152 entre sí Nos suma 8 ¿8 qué es? ¿Qué es 8? Cheminí Bien Nuevo Comienzo Es decir Que cuando Tú caminas Con un ojo Bueno Cuando tú ves La situación Bien Y ves La crisis Bien Entonces Tu resultado Será Bien Estamos Por favor Miren las cosas Bien Porque nosotros Regularmente Cuando Miren Usted va a mirar Una casa Le ofrecen Una casa Usted va a verla Va a explorar El territorio Y usted mira La casa No Las luces No Yo quiero luces LED No me gusta El baño No Sin jacuzzi No me gusta La sala No, no No me gusta La calle Voy a extender El hall La cocina Esta cocina Está pequeña Pero la puedo Ampliar Hasta aquí Voy a colocar Los gabinet Cuando tú ves Cuando tú tienes Un ojo Para ver Con visión Las cosas Las ves bien Están conmigo Bueno No vamos a entrar A más detalles Porque eso Tiene mucho Tema que tratar Pero quería concluir Que vieron Diez Ojo malo Mala vista Y hablaron mal Que vieron Dos Vieron con ojo Bueno Caleb Y Josué Vieron con ojo Bueno Efraín Y Judá Vieron con ojo Bueno Y las cosas Para ellos Estaban bien Rap Observen con Rap La que hablamos Hace un momento Rap Como se escribe Res Het Bet ¿Cuánto suma? ¿Cuánto suma? Doscientos diez Doscientos diez Sumado entre sí ¿Cuánto suma? Miren hermanos Aquí hay un misterio Hermoso Y esto lo descubrí Estaba allá atrás Y la hermana Lupita Me ayudó Y me dijo Vea pastor Ahí suma doce Eso es un misterio Maravilloso Gracias hermana Lupita Vea ¿Por qué doce? ¿Por qué rap Suma doce? Bueno Res Doscientos ocho Doscientos diez Doscientos diez Da doce Rap No, 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 no Doscientos diez Diez más dos Da doce Diez más dos Da doce Observen Diez más dos Doce De que nos dice Rap Las doce tribus De Israel Porque recuerden Que en el libro De genealogía Rap Está escrita En la genealogía De la cual vendrá Yeshúa Nuestro machía Es decir Este encuentro Con rap No es una Casualidad El encuentro Con rap No es como La gente Lo presenta Que el rap La prostituta Bueno la prostituta Estás hablando De nosotros Nosotros Somos esa ramera Que estábamos En el mundo En la condición De idolatría De paganismo De cultura Del mundo Pero cuando Vimos a los hijos Enviados de Adonai Sabíamos Que sabíamos Que ellos tenían La maravillosa Conexión de Adonai En la Torah Y nosotros dijimos Prométenme Por favor Que mi casa Y yo Pasaremos a ser salvos Amén Bueno Entonces Cinco nudos En los Tenemos acá Los cinco nudos Uno, dos, tres Cuatro, cinco Que nos representan Los cinco nudos La Torah Como se escribe Torah Tab, bat, res, hey ¿Cuánto suma? 611 ¿Qué es 611? Ocho ¿Qué es ocho? Nuevo comienzo Todo está conectado Perfectamente Y este paracha Nos dice Dígalo conmigo Este es un nuevo comienzo Este es un nuevo comienzo Esta es paracha Que tenemos ahora Esta de Chelai La que viene enseguida Y estamos enfrentándonos La siguiente es Korah O Koré Y estas no son fáciles Estas Korah Porque estamos viendo Estas paracha Estamos viendo Como el pueblo El pueblo Con ojo malo Se revela No está de acuerdo No le parece Todo es una contrariedad Todo es una batalla Pero finalmente Cuando el pueblo Recibe la bendición Y decide pasar Por un proceso De cambio Entonces viene Un nuevo comienzo Y todos estamos Hoy aquí pasando Por un nuevo comienzo Amén Pastora Pili ¿Quieres decir algo? Gracias Pastor A mí me hubiera encantado Que tuvieras A la A la A la genatea De Rajat ¿Quién fue El discípulo O quién fue El de los dos O cómo se llamaba El que Se llegó a la casa Era uno De los dos Un príncipe Que la rescata Y la genealogía O sea El nombre de él Frente a la A la A la genatría De Rajat Sería maravilloso Investigar Pastor Con mucho gusto Pastora Pili Es doscientos treinta y uno Es doscientos treinta y uno La genealogía Es Salmón Muy bien Era el nombre Del príncipe Que la rescató Amén Doscientos treinta y uno Bueno mis amados Continuará Tenía una enseñanza Mucho más extensa Con Ra Pero el tiempo No nos da Pero espero que hasta allí Hayamos podido comprender Un poco la historia Lo que queremos significar Nunca me cansaré De decir esto hermanos Y yo sé que me pongo A veces un poco Canzón con el tema Pero necesito Siempre traerlo a colación Hermanos Por favor Antes de pronunciar Cualquier cosa Inoperante Indebida Con nuestros labios Por favor Siempre pensemoslo Dos veces Por favor Siempre pensemoslo Dos veces ¿Por qué hermanos? Porque siempre que Pronunciamos nuestros Cuando abrimos Nuestros labios Inadecuadamente Inapropiadamente Esas palabras Retornan Sobre nosotros mismos Amén Traen consecuencias Para nosotros mismos Por lo tanto Como dice la palabra No tenemos Por qué juzgar A otros Por lo que esté pasando En sus vidas Simplemente Oremos por los hermanos Oremos por la familia Oremos por todos Y cada uno De esta comunidad Israel Casa Integral En las naciones Todos Estamos en un proceso De transformación Esta semana Estamos viendo Con los varones Cerramos hoy El capítulo De liderazgos Como hombres Como esposos Como padres Fue una jornada Muy bonita Y esta semana Durante la semana En el tema De Toral Instante Estuvimos tratando El tema De ¿Quién vio Toral Instante Esta semana? Segundas oportunidades Tremendo Tremendo Nunca me imaginé Y nunca había pensado Que el programa De esta semana Tuviera tanto eco En las personas Gracias Amados hermanos En las naciones Por estar atentos Hoy esta semana En el programa Toral Instante Segundas oportunidades ¿Cuántos de ustedes ¿Cuántos de nosotros Hemos vivido Una segunda oportunidad? Y no solamente una Segunda oportunidad Probablemente hemos vivido Muchas segundas oportunidades Pero como dice Nuestra amada pastora Pili El que se golpea dos veces Con la misma piedra Merece romperse la cabeza Pero aquí hay quienes Nos hemos golpeado Con la misma piedra Tres veces Cinco veces Siete veces Y seguimos golpeándonos Con la misma piedra ¿Y qué piedra me da? Seguirme golpeando Con la misma piedra Así es que Gracias Hashem Por las segundas oportunidades Gracias Hashem Por esta historia Apasionante En la vida De esta mujer Gracias Hashem Por estos hombres Valerosos Que se atravesaron Esos muros Pasaron al otro lado Buscaron las fuentes De información Hicieron toda la estrategia Y es lo que está ocurriendo Justamente hoy Con la nación de Israel Frente a todo este grupo De gentes Que permanentemente Quieren destruir La nación La tierra santa La nación de Israel Padre eterno Dale sabiduría Entendimiento Dirección a los líderes En Israel No solamente a los rieles De política Sino a los líderes militares Para que podamos ver La tierra La promesa La promesa De la bendición La tierra sanada De tanta acción Y de tanto terrorismo Bendice nuestros hogares Esta tierra Que tú nos has entregado Dondequiera que tú estés Hoy En el país Que te encuentres Bendice tu tierra Bendice el piso Que estás pisando Hoy Sobre el cual Está la planta De tus pies Bendecimos A cada nación De Israel Casa Integral En cada lugar Representado En el nombre De Yeshua Hamashia Nuestros amados Pastores Líderes Para toda la congregación De Israel Casa Integral En las naciones Que tengamos un buen ojo De bendición Para toda la familia Amén Amén Y amén Amados Muchas gracias Amén No olvides activar La campanita Una producción De Israel Casa Integral También nos vemos en el próximo ¡Gracias! Gracias.